Otra vez a la Luber, centro que viene, la va buscando entonces Aurelick así, pelota rebotada Sigue viva la pelota dentro del área, aquí está, aquí está el disparo, abajo y el gol Gol, 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 gol Súper Kikiana Palacios aparece para meter el tercero Se formó el merequetembe adentro del área del equipo de Mazatlán Y entre que sonaba la tuba, entre que sonaba el tambor, los platillos y el clarinete La que no dejó de ver la pelota se llama Súper Kikiana Palacios Y cruza el portero para tener esto, señoras y señores, 3 a 1 Aprovechó una equivocación de Samantha López que le termina rebotando el esférico Y ahí en la pelea de la disputa lo gana, entre que así le queda a Palacios para pegarle de mejor forma Le cruza el portero